¿Te gustaría mantener tu movilidad cuando tengas más de 60 años? ¿Eres de las personas que dice que lo peor para ti sería la dependencia? ¿Y si ya tienes 60 o más, te gustaría prolongar tu caminar sin caídas? Pues te tengo el secreto. Hay que hacer ejercicio. Y les doy una razón muy importante. De forma natural, por el hecho de vivir, se va perdiendo la masa muscular de una manera muy discreta desde que tenemos como unos 30 años. Pero después de los 60, se acelera. Las células en los músculos se renuevan muy lentamente. A esta pérdida de masa muscular por el envejecimiento se le llama sarcopenia. Y al perder el músculo, también se reduce nuestra fuerza. Existen relativamente pocos estudios sobre el tema, pero en su gran mayoría han concluido que la vida sedentaria es su peor enemigo. Claro que hay factores genéticos, hormonales, incluso cambios en el sistema nervioso central. Pero las caídas, las fracturas, la falta de equilibrio, salvo algunas excepciones, se viven por la pérdida de la masa muscular. Y como les acabo de decir, un gran aliado es el ejercicio. Y específicamente el ejercicio de resistencia, que consiste en jalar y levantar peso. Pero no imaginen al hombre o a la mujer más fuerte del circo. No, 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 para nada. Eso se hace para estimular la producción de células en nuestros músculos. Pueden emplearse pesas, ligas y además pueden hacerse en casa, si así lo prefiere. Evitar las caídas y sus consecuentes fracturas garantizan la calidad de vida, garantizan independencia. Se va a ahorrar hospitales, rehabilitación y prolongará su calidad de vida. Otra medida importante es la alimentación, la ingesta de proteína. Algunas personas piensan que como ya están grandes, no importa lo que coman. Y no tendría que ser así. Una dieta con proteína animal y vegetal puede ser de gran ayuda. La proteína ayuda a construir músculo. Lo ideal sería comer pescado, huevo, carne, leguminosas, queso. Incluso algunos especialistas en el tema de sarcopenia hablan de la importancia de no descuidar la vitamina D. Así que le sugiero consultar a su médico geriatra o al nutriólogo de su preferencia. Me queda claro que estas sugerencias parecen exageradas y costosas. Pero tendremos que hacer una evaluación entre optimizar nuestros recursos, cambiar de hábitos o ir ahorrando para el hospital y la dependencia. Este sería un cambio para mejorar su calidad de vida. Usted lo vale. Usted lo decide.